¿Oye, cómo se puede pagar una caja aquí? No. ¿Usted quiere hacer una? ¿De qué? De lo que me gusta. El que lo pide dice a la niña. ¿De qué le quieres? Yo te la hago. No, yo la hago. No, vete a sentar. No, yo la dejé conmigo. No, no me pongas en el barco. Por favor, quédate para mí. Ay, mamá, cálmate. Por favor. No, espérate. Esto quiere pegarle a uno. Por favor, vete para allá. ¿No le pusiste permiso en abajo? No, no sé dónde. No hay permiso. ¿Dijiste que sí estaba ahí?